Me voy a cantar la canción de Cuando me vaya de Merocos y bueno, esperamos que os guste. Nunca pensé que llegaría, nunca creía en ese momento de cambiar la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Nunca pensé que llegaría, nunca creía en ese momento de cambiar la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Te despiertas un buen día, no ves todo al revés. Miras atrás de tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver con tus recuerdos enlatados en fotos de carmen. En lágrimas de ayer En todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede en la amistad Tanto sueño sé recordar Tanto sueño sé recordar Que cuando me vaya Y coja ese fin una vez más Y ya no entré por mi ventana Ese dulce olor al sal Que cuando me vaya De aquí De mi tierra De mi gente De mi tierra Y ya no entré por mi vida La que me vio Y ya no entré por ti La que me vio Crecer La que me vio Ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vaya Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede en la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar Bueno, y ahora vamos a cantar otra canción en inglés Y bueno, se llama All About That Bates Y bueno, a ver, uno, dos, tres Porque you know I'm All About That Bates, Badabates, no trouble Yeah, it's pretty clear in your size too But I can shake and shake it like I'm supposed to do You've got that boom boom there in all the right places All the right job in all the right places I see the magazines working the photo shelf You know that shit ain't real, come on, I'll make it stop If you've got me with you, just raise me up Every interview is perfect from the bottom to the top Yeah, my mama, she told me don't worry about your size Sees this voice that can lead on my booty to hold a knife You know I won't be the stick figure still become Barbie doll So if that's what you're into then go ahead and move along Because you know I'm All About That Bates, Badabates, no trouble I'm All About That Bates, Badabates, no trouble I'm All About That Bates, Badabates, no trouble I'm All About That Bates, Badabates I'm breathing booty back Go ahead and tell them skin your bitches high I know you think you're fat But I'm here to tell you Every inch of you is perfect From the bottom to the top Yeah, my mama said Don't worry, I love your size Sees this voice like a little My booty to hold the night You know I won't be no stick figure Steely come back, we don't So if that's what you're into Then go ahead and move along Because you know I'm all about that It's no trouble I'm all about that It's no trouble Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Because you know I'm all about that 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 Yeah, yeah, ooh, ooh, you know, you know your thing Yeah, 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 mm, 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 mm